hola hola cómo están espero que muy bien que estén teniendo un muy lindo día el tema de hoy es cómo superar y cómo es en realidad una miomectomía o cirugía abdominal vamos a por el vídeo encima de hoy como les decía recién es cómo atravesar cómo superar cómo se vive también la cirugía abdominal hace mucho tiempo que pensé en este vídeo y por uno u otro motivo no lo grabé el tema es que esta cirugía o sea yo atravesé una cirugía va a ser casi un año desde que la atravesé y a mí me cambió la vida o sea fue para mí un renacer y más allá de eso más allá de la parte espiritual esa cirugía en lo físico no en lo terrenal y en lo tangible mental también más a que lo mental no sea tangible está más cerca del plano terreno se vivió de una cierta forma y cuando estuve o sea los días previos a tener esa cirugía realmente estaba asustada no encontré demasiada información en internet fue bastante nuevo todo para mí porque nunca había tenido una cirugía entonces realmente quiero compartir este vídeo porque sé que hay chicas que pueden estar atravesando lo mismo y que escuchar un testimonio de cómo se vive puede ayudarles a estar y atravesar este momento de manera más tranquila la cirugía abdominal es básicamente como una cesárea a ver la miomectomía esta o sea yo voy a hablar de la miomectomía pero esta cirugía abdominal por supuesto que puede hacerse para distintas patologías muchas intervenciones son con la paroscópica pero cuando los quistes o cuando lo que hay que extraer tiene determinado tamaño los médicos prefieren hacer una intervención quirúrgica con la cirugía abdominal que como les digo es similar a una cesárea por una cuestión de seguridad y hacer un trabajo más limpio y poder extraer lo que sea necesario de manera prolija y segura y cerrada y asegurarse de que están sacando lo que todo lo que necesitan entonces qué hacen en general no te hacen una anestesia total la anestesia es localizada es local que es eso cuando te ponen la inyección la peridural en la espalda eso a ver voy a empezar de a poco de desde el momento en el que llegas a toda la habitación a tu habitación en donde te voy a empezar desde antes voy a empezar desde que llegas al hospital cuando llegas al hospital tenés que ir directo al sector de internaciones y en ese sector vos vas a dejar tus datos todo lo que ellos te pidan te piden diferentes cosas de acuerdo a la obra social de acuerdo a cómo vas a internarte puede ser que lo hagas por obra social puede ser que lo hagas particular dependiendo también de tu país y dejas todo lo que ellos te piden ellos te asignan una cama te hacen esperar un ratito y después te llevan hacia tu habitación o te dicen bueno la habitación estaba en tal dirección llegas a tu habitación dejas tus cosas viene una enfermera y te da la vestimenta que vos vas a usar en el quirófano que es un como se me fue el nombre pero tenés la cofia tener como un ponchito no y las cositas para los pies es bueno te dan esas cosas que tienes que sacar absolutamente todo y te pones eso al rato llega el enfermero y te llevo camillero y te lleva en la camilla hacia el quirófano y lo que hacen es que ya te empiezan a preparar para la intervención te colocan un suero te colocan los instrumentos correspondientes para seguir tu pulso o sea tu ritmo car tu frecuencia cardíaca y te colocan ya algunos sedantes y posteriormente lo último es la anestesia la periodura esta periodura hace efecto en minutos más o menos serán cinco minutos en el cual vos empezás a dejar de sentir tus piernas o sea realmente tocas tú que te tocas las piernas y no las sentís no las puedes mover ni nada es una sensación bastante extraña bastante nueva y no es muy linda pero bueno previo a esto sí contarles que cuando te están llevando en la camilla es literalmente como en las películas vas viendo el techo vas viendo las luces es como una película o sea si has visto alguna vez una película o una serie de médicos es así y bueno hay gente que le encantará a mí no me gustó me asustaba asustada estaba asustada estaba más asustada de lo que era necesario cuestión que cuando llego a la sala me hacen lo que les estaba comentando me llegamos hasta recién la anestesia de la periodural para las piernas no es sólo las piernas sino que es toda la parte desde la cintura hacia abajo te ponen una una especie de barrerita vos no puedes ver qué es lo que te están haciendo y la cirugía empieza como lo viví yo porque me imagino que esto es totalmente personal qué pasó que al ser una intervención una cirugía abdominal como una cesárea yo no estaba teniendo ningún niño se entiende o sea yo no iba a dar a luz entonces yo estimo que una mamá que está con una cesárea están haciendo todo esto y su bebé están haciendo no está tan pendiente de ciertos detalles como lo estuve yo que yo sólo necesitaba que me sacaran un mioma que mi mioma medía 6 centímetros por 8 centímetros por 7 centímetros era una pelota entonces bueno yo quería que me sacaran eso y yo estaba pensando y sintiendo y viviendo la cirugía sólo estaba esperando a un hijo entonces estimo porque no no fue tampoco tan tan difícil pero estimo que todavía si estás por tener un bebé totalmente o sea mucho más sencillo y cuando estaban operando y verdaderamente en un momento dije que estoy haciendo acá porque estoy acá quien me mandó a operarme y en realidad no era una elección era que me tenían que operar punto el tema es que claro yo sentía si bien no sentía ningún tipo de dolor si sentía que me tiraba en la piel o sea sentía un tironeo sin dolor sin nada pero era una sensación y o sea mientras pasaba todo eso estaba como ay dios o sea no la pase bastante mal pero por una cuestión mental no por una cuestión o sea gracias al universo todo marchó bien siempre en la cirugía y y yo estaba igual impresionada no entonces en un momento escuché que los médicos dijeron bueno listo ya cerramos y cuando escuché ya cerramos y me alegré muchísimo dije si ya pasó ya está ya me voy de acá y así fue tal cual no sé cuánto tiempo pasó porque yo estaba sedada y habrán pasado diez minutos cerraron y ya no sé cuánto tiempo pero me llevaron a mi habitación en mi habitación o sea te pasan de la camilla a la cama como entre dos personas porque no puedes mover tus piernas y no sentía mis piernas ni sentí mis piernas hasta más o menos unas seis horas después de la cirugía que empecé de a poquito de a poquito a mover los piecitos los deditos de los pies y bueno ahí empezó lo que es la internación porque después de que te hacen una cirugía abdominal te tenés que quedar internada tres días dos noches y tres días y si te hacen la paroscópica no estoy casi segura que la alta te la dan el mismo día o te la darán al otro día no sé por qué no me la hicieron a mí pero con esta con esta tipo con este tipo de intervención son dos noches y tres días esa primera noche la pasas con una sonda que te ponen en la uretra por donde haces pis yo estaba bastante impresionada cuando me dijeron eso porque fue como y como va a ser por favor ni la sentís no la sentís así que y es mucho mejor porque te duele o sea que estás medicada igual te dan analgésicos y antiinflamatorios pero y antibióticos también esos primeros días en una cuestión de prevención pero realmente no sentís la sondita como te digo es mucho mejor porque no tenés ni que moverte estás esa esa primera noche en cama no comes es más no habías comido ya desde el día anterior esto no se los conté pero tenés que hacer un ayuno un ayuno de son alrededor de 10 horas que no puedes ni siquiera tomar agua y ese día tampoco después a la noche tarde me trajeron me llevaron un tecito que me dijeron que lo tomara muy despacito lo tomé muy despacito porque claro yo tampoco tenía ganas de comer porque me sentía muy inflamada muy distendida tenés muchos gases después de la cirugía y necesitas empezar a eliminar los es lo más importante es que esos gases se muevan y se puedan eliminar es fundamental eso y al otro día me levanté me dieron de nuevo un tecito con unas galletitas yo la verdad que ya tenía bastante hambre porque me gusta comer y tenía ganas de comer pero bueno con el dolor por supuesto que el apetito disminuye y tampoco o sea apenas comen sentís que te hinchas entonces después se te pasan las ganas pero de a poquito es como que te van dando comida y la dieta es muy muy cuidadosa ya en algún otro video voy a hablar de esto pero la dieta tanto esos tres primeros días como la los diez días después es proteínas verduras y en pocas cantidades esto en general pues bien te quedas ahí internada te quedas estos tres días que te digo de a poco te retiran la sonda te retiran los medicamentos al tercer día y los indicadores de que de que todo va bien son esto que te comento de que elimines los gases de que evacúes intestino evacuar intestino lo puedes hacer al segundo día o ya al tercero quizás depende dependiendo de cómo sea tu tránsito no tu digestión y demás pero puede ser el tercero orinar caminar esto de caminar te hacen caminar ya el día posterior más o menos pasadas las 24 horas de la cirugía 24 puede ser 48 pero te piden que lo antes posible vos te levantes de la cama aunque sea no para la primera vez no vas a caminar caminar por la habitación la primera vez te vas a parar despacito vas a apoyar tus pies vas a sentarte vas a tratar de pararte quizás puedas dar algunos pasos o quizás estés con mucho dolor ese primer día y te sientes pero siempre fomentan esto de que te muevas de que camines mucho mejor porque ayuda también a tu recuperación a la cicatrización de todos los tejidos que cortan para poder llegar a tu útero son cinco tejidos que se cortan así que imagínate que cada uno de ellos tiene que cicatrizar cerrar reponerse y volver a sus funciones entonces mientras vos más quieta estás más atrofías esa y menor circulación sanguínea tenés entonces más difícil se hace la recuperación pero mientras vos más te mueves más fácil a ver este más te mueves no es que tengas que estar inquieta tenés que ser muy cuidadosa porque es tu cuerpo porque estás después de una cirugía hay muchas personas muy inquietas yo me considero una y yo tuve que bajar todos los cambios y fue como listo un poquitito de molestia un poquitito de dolor listo hasta ahí pero hay que hacerlo si ninguno de los dos extremos ni quedarse quieta ni moverse un montón que tampoco vas a poder moverte un montón pero empezar a ayudar a nuestro cuerpo a que a que se se regenere y básicamente es eso básicamente es eso la cirugía puede ser más o menos traumática vamos a poner esa palabra porque en realidad no es no es algo difícil no es algo que sea verdaderamente traumático pero puede asustar como les decía al principio dependiendo de la persona también así que ese es el proceso es eso lo que se vive si hay alguien que esté próxima a tener una cirugía abdominal o bueno próximo porque también hay apéndices o no sé me imagino que otros órganos no soy médica pueden ser pueden necesitar intervención quirúrgica abdominal dejen sus comentarios si alguna haya tenido una cirugía abdominal y tiene ganas de compartir su experiencia en el quirófano también deje su comentario y posteriormente vamos a ver algunos videos sé que esto no tiene que ver mucho con viajes y demás pero bueno esto fue como les dije también al principio mi... así empezó mi viaje me empezó con mi post-operatorio entonces me parece que vale la pena compartirlo y sobre todo esto de que no hay mucha información ni muchos videos ni mucho de las miomectomías y... yo lo necesitaba en su momento y quiero... quiero también compartir esto para quienes lo necesiten ya voy a subir algún otro video que esté un poquito más relacionado con el post-operatorio en casa y les voy a dejar por aquí una práctica de yoga para el post-operatorio que la hice días... o sea, una semana un par de semanas después de estar operada que... realmente a mí me ayudó mucho hice esa práctica varias veces y me ayudó mucho a fortalecer los músculos y a poder retomar mi vida después de la cirugía espero que les sirva espero que este video les haya sido útil muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo pronto chau chau